Hola, soy Igor Salazar, el concejal de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria. ¿Quieres conocer las mejores herramientas para acceder a un puesto de trabajo? ¿Te gustaría descubrir de primera mano las oportunidades laborales que ofrecen las empresas? Bienvenido a la plataforma del Foro de Empleo EmpleoGUNE, organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el campus de Alaba de la UPV. Aprovecha esta oportunidad por tu futuro. Hola, soy Manoli Gartua, vicerectora del campus de Alaba de la Universidad del País Vasco y te doy la bienvenida a EmpleoGUNE 2021, el Foro de Empleo de Vitoria-Gasteiz. Este año, como ves, el foro es en formato virtual, pero manteniendo todas las funcionalidades de ediciones anteriores. Aquí encontrarás información sobre empresas, ofertas de empleo y actividades de formación y orientación para la búsqueda de empleo. Tendrás también la posibilidad de interactuar con las empresas y personal técnico mediante un chat en directo para poder resolver con su ayuda todas tus dudas. Desde aquí, te invito a visitar los stands de las empresas y entidades colaboradoras, participar en los talleres y sesiones informativas que sean de tu interés y las tutorías individuales online de ayuda a la búsqueda de empleo. Bienvenido, bienvenida, te animo a registrarte para no perderte nada.